Mi niña, siéntate feliz porque aunque tu madre no pudo estar, tú sabes que tu madre es media descuidada, tu padre es siempre un hombre responsable. Yo siempre voy a estar aquí, mi hija. Y esto lo hizo con un poco de esfuerzo. Qué feliz, ni feliz, yo prefería estar con mi madre en estos momentos, todo el mundo contento menos yo. Yo no quisiera estar con mi madre. Pero hija. Pero mujer, hoy es día del cumpleaños de esa muchacha, tú no piensas ahí. No voy para allá. Tú crees que yo voy a tratarme para allá un sábado. No, no, no. Pero ese es tu hija, ella te necesita un día muy especial. Es mi hija, sea lo que sea, yo no voy para allá. Tú no ves que hoy es sábado y mi cuerpo lo sabe. Yo voy a beber para la esquina del colmado. Mira, esa muchacha nada más habla de ti, te necesita. Aunque yo sea su padre, aunque yo la atienda, ella necesita amor de su madre, ¿entiendes? No me venga con cuentas de que necesita amor de su madre, por otro de su padre. Por eso tú estás con ella, para que tú la atiendes y estés con ella en todo eso. Yo le preparé una sorpresa, son un par de minutos que tú vas a estar, es para que la haga feliz a ella, no es por mí. No voy para allá, yo te lo he dicho 50 mil veces, no voy para allá, te hablé. Comparte tú con esa muchacha, yo no voy a perder mi tiempo para allá. Yo no sé, si tú no querías hija, no tenías que tenerla ya, porque ahora yo tengo que estar atendiéndola. Y si no fuera por mí, si es por mí yo la atiendo, pero ella siempre dice que te necesita, ¿entiendes? ¿Qué es lo que me necesita y me necesita? Le va a hacer cajote a esa muchacha, ahora ella no sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? Yo le voy a celebrar el cumpleaños, no importa, pero si tú quieres ver. Sí, 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 celébraselo, pero yo no voy para allá, no voy para allá, y punto. Pues este hombre quiere que uno vaya a obligar, ¿qué es lo que le pasa? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños para la niña! ¡Feliz cumpleaños a ti! Mi amor, pero tú debes estar muy contenta, mira, tu padre es un hombre responsable, te hizo un cumpleañito muy lindo con tus amiguitas. O sea, para que te guste, no sé, mija, pero te noto como triste, ¿qué es lo que te pasa? O sea, tú estás como triste. Yo quisiera estar con mi madre. Pero ¿cómo con tu madre, mija? Si es que tu madre no quiso venir, entiéndeme, no fui yo que quise. Pero yo quisiera estar con ella, ese fue el regalo más bonito para mí. Mi niña, siéntate feliz, porque aunque tu madre no pudo estar, tú sabes que tu madre es media descuidada, tu padre es siempre un hombre responsable. Yo siempre voy a estar aquí, mija. Y esto lo hizo con un poco de esfuerzo. Qué feliz ni feliz, yo prefería estar con mi madre en estos momentos, todo el mundo contento, menos yo. Yo no quisiera estar con mi madre. Pero hija, Dios mío, Dios mío, escúsenme, escúsenme, de verdad. Yo no sabía que ella se iba con ella así. Tranquilo, Gerardo. Yo voy a hablar con ella. Hija, hija. Mira cómo a esa mujer le amargó la vida, esa mujer, Dios mío. Esa mujer nunca quiere estar con ella. Pero, mi hija, ¿por qué tú hiciste eso delante de esa persona? Porque yo quiero estar con mi madre. Yo entiendo que tú quieres estar con tu madre, pero mira, yo haré lo posible para que tú te sientas cómoda, ya que tu madre es una mujer irresponsable, entiéndeme. Yo voy a ser tu padre y tu madre a la vez. Papi, perdóname, lo que pasa es que yo me siento sola cuando no tengo el calor de mi mamá. Papi, yo entiendo, yo entiendo, sí, que tú siempre me has dicho eso. Yo no sé, cosas del destino que yo te tuve con una persona que no debía prácticamente, pero lo importante es que ya tú estás y yo voy a dar lo que sea para que tú estés feliz. Yo quisiera que ese fuera mi regalo, yo quisiera verla. Mira, yo voy a hacer algo contigo, sí. Yo te voy a llevar donde ella para ver si ella quiere quedarse unos días contigo. ¿De verdad, papá? Sí, yo te voy a llevar, sí. Sí. Joven, vámonos, entonces. Te lavas las manos y nos vamos de una vez, tranquila, no ha pasado nada. Dios mío. Tranquila, mija, que ella seguro está aquí. ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Mami! No, no, espérate, muchachos. ¿Cómo que, mami? Yo me llamo Lorena. ¿Y ustedes qué hacen aquí en mi casa? ¿Cómo que qué hacemos aquí? Es el día de su cumpleaños, ya no se sentía cómoda ya. Pero que yo no te di permiso para que la trayera ya para acá, para mi casa. Pero, Lorena, por favor, por lo menos felicítale en su día. Sí, sí, felicidades, como sea, pero váyanse de mi casa, ya yo estoy de salida. Y no voy a perder mi tiempo con ustedes dos aquí. Pero no es tiempo, Lorena, es un par de minutos. Yo incluso, yo te la traje para que te quedas con ella varios días. ¿Para que me quede con ella? No, pero, señores, pues usted me estará volviendo loco. Tranquila, mija. No, no es... Mami, no me trates así, que yo soy tu hija. No, ningún hija, yo soy Lorena, yo no soy tu madre. Lorena. Ya, Lorena, por favor, para, Lorena, ya, está bien. Me voy, que yo no he de salir y no voy a perder mi tiempo con ustedes. Vamos, no, papi. Pero, Dios mío. Tranquila, mija, que... No, pero mi niña está haciendo toda su tarea, guau. Papi, papi, ¿a qué no me divinas qué quiero hacer cuando sea grande? ¿Qué tú quieres ser, mi hija? Ingeniera. Guau, pero qué carrera ni más linda, mi amor. Y tú verás que tú lo vas a lograr, porque tú eres una niña muy inteligente. ¿De verdad, papi? Claro que sí, mi amor. Pero tú estás vestida... ¡Claro! Hoy es el día que te toca entregar todas las tareas. Sí. Pues busca tu mochila, mi amor, para irnos de una vez y no perder tiempo. Dios mío, bendíceme a esa muchacha siempre. Llévamela por un buen camino. Ya está. Mi amor, revisa para ver si tienes todos los cuadernos ahí para que no te falte. Mira este también que yo estaba revisando. Y a ver que no te falte nada. Ya. Tengo el libro y todo. Ok, pues vámonos de una vez, princesa, entonces. Oh, pero qué cosa, Lorena. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Mami, yo quiero ser ingeniera. Oye, eso ahora, ingeniera ella. Estoy metiéndole cuentos a ella. No, ella quiere ser ingeniera, es el sueño de ella. Lorena, ¿qué te pasa? Pues. Ya, mija, tranquila. ¿Qué va a hacer? Si tú quieres, acompáñanos que la vamos a llevar a la escuela. No, yo no puedo ir para allá con ustedes. Tengo algo muy importante que hacer. Eso es de una vez, Lorena. Ahora nada más es que llevarla a clase y vengamos de una vez. Acompaña a tu hija que ella se va a sentir bien. No puedo ir para allá. Con que tú la lleves, basta y sobra. Yo no puedo ir a perder mi tiempo llevándola a la escuela. Yo tengo algo muy importante que hacer. ¿Por qué a ti no te gusta convivir conmigo? Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, mija. Es que ella algún día va a estar contigo. Pero Lorena, no te portes así, por favor. No te portes así delante de ella. Y ahora que tú quieres que yo haga, si tú sabes que sea mi forma de yo ser. Mija, mija, vete. Ve caminando, yo te espero al pasito, eh. Lorena, te voy a decir algo. Tú, tú, óyeme, tú algún día puedes necesitar a esa muchacha, Lorena. Necesitarla. Tú la puedes necesitar, en serio. Hasta ahora no tenía necesidad de necesitarla, como tú dices. Y mira qué bien estoy sin ella. Gracias a Dios que eres tú que la tienes, no yo. Está bien, Lorena, yo no quiero hablar. Gracias. Saludos, ¿qué tal, señora? Hola, ¿y quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Y usted no se acuerda de mí? No, ¿y quién tú eres? ¿En serio? ¿Que usted no se acuerda de mí? No. Pero yo soy la hija que usted tuvo que tanto rechazaba cuando la necesitó. Pero, mi hija, tanto que yo te buscaba. Que me buscaba, quizás ahora usted me busca, porque está en la condición que usted está, para que yo la ayude. Pero, mi hija, yo te quiero. Ahora usted me quiere. Quien me quiere es mi padre, porque me ayudó en el momento que yo lo necesitaba. Y me ayudó a lograr mis sueños, lo que usted nunca hizo, ni me apoyó tampoco. Pero, mi hija, perdóname. Que la perdone. Ahora usted quiere que yo la perdone, ¿verdad? Porque usted me necesita. Dígame, ahora usted quiere que yo la perdone. Yo no la puedo perdonar. Lamentablemente, ya yo no la necesito. Muchas gracias. Todos los niños en la tierra le hace falta el amor de su madre. Y este video lo hicimos con el motivo de llevar una enseñanza. Una enseñanza que en este tiempo, de verdad que se necesita. Si tú eres padre o madre, acuérdate que a tu hijo o hija le hace falta tu calor. No la madre del padre o el de una madre. Como vimos en el video, una joven que tiene una niña a muy temprana edad. Pero decide no ser responsable con ella, entregándosela a su padre. Pero su padre se hizo a cargo de ella, sin importar las consecuencias. Un día de su cumpleaños, la madre no decide ni siquiera ir a felicitarla. Es una historia muy triste. Porque al final, ya vieron quién fue que necesitó de quién. Este mundo, queremos cambiarlo. Pero necesitamos comenzar por nosotros primero. Acuérdense que nuestros hijos son el futuro. Y lo que hoy les enseñemos, mañana eso mismo van a hacer. Así que, vamos a tratarlo bien. Vamos a darle una buena enseñanza para que el mundo pueda ser mejor. Pueda ser mejor.